Taini, get high Ella se tarda arreglándose un par de horas Y a más su amiga no le gusta salir sola Y de la noche, dejarse llevar Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se prevane pa' la fiesta, que en la cintura dale vela Más pegante al frente y que subes a tela que te está fincao Hasta aquí a ti te duela, tú eres mi bebé No te me salgas de al frente Báilalo fuerte, ¿qué importa a la gente? Al garete, no importa a la gente Tú eso pa' mí, bailándote dispuete Ma' hay más na' te diré Ey, esto no para hasta que estés sin conciencia Hay que perder la paciencia y la suerte en la pierna Hoy vamos a meterte, chula tú tienes Esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Ella pide que la toque, a veces que la bese Me manda razones y cuando amanece La viene encendida, la tengo en la mira Tierra de noche, una santa de día Baby, el ritmo se adueña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que nos pasemos la noche dándole Baby, el ritmo se adueña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que nos pasemos la noche dándole Si tú pides perreo, toma perreo Báilalo, no, no tengas miedo Tienes la verde, pa' que lo sigas sin límite Y si tú quieres guayoteo, pégate Vamos a hacerlo sin perse Aquí no hay que esconderse Solo tienes que moverte y encenderte Y si tú quieres guayoteo, pégate Vamos a hacerlo sin perse Aquí no hay que esconderse Pégate Bien chula Se pone coqueta la nena Ella sabe que está buena Y bien chula Fuera del planeta Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Viva la music Viva la music Son Joey y Randy Joey y Randy Baby el high Miren los parces Tamo de vuelta Let's go Sky, el cyborg Háblame Ronald Capital Music, baby Come baby Come baby